Hola, ¿qué tal amigos? Estamos ya dentro del área, aquí en este programa, que bueno, pues tanto ha gustado a la gente, gracias porque poco a poco se están conectando a través de sus dispositivos digitales desde la comodidad de su hogar o donde nos ande viendo a esta hora de la noche. Y bueno, pues gracias a la gente de periódico El Cambio, que nos da la posibilidad y la oportunidad de seguir aquí llevándoles a ustedes estos temas, este programa de deportes, que la verdad, pues bueno, hoy pues hay que hablar de muchas cosas que la verdad, pues han sido buenas y han sido malas en el ambiente deportivo, principalmente pues a nivel nacional. Fíjese que, por un lado, déjeme le comento, para empezar con buenas noticias, que pues los Diablos Rojos del México estuvieron jugando una serie de compromisos ahí amistosos contra los Yankees de Nueva York. Y pues el equipo de los Yankees vino, hizo su papel, probó jugadores, ahí por ahí le dio la oportunidad a un pitcher mexicano. Pero, ¿qué cree? Que pues a fin de cuentas el equipo de los Diablos Rojos del México, pues fue el que se llevó la serie dos juegos a cero, en el primero por ahí quedaron 5-0. Y el último, este de hace un par de días, ganaron los Diablos Rojos 8 carreras por 5, la verdad que fueron muy buenos duelos, pues la gente quería ver, quería ver a los Yankees, a estos que independientemente quién jugó, pues bueno, eran los Yankees de Nueva York, este equipo de Ligas Mayores, y pues la verdad muy bien por el equipo de los Diablos Rojos del México, que también pues hay que comentarlo, está la posibilidad, al parecer ya está arreglado por ahí, Julio Urias, este lanzador mexicano que tuvo problemas en Estados Unidos. Y bueno, pues Julio Urias estaría ya de regreso en el béisbol mexicano, en el béisbol con los Diablos Rojos del México, luego de pues aquella situación en la cual se vio involucrado con unos problemas familiares y que todo llegó hasta la corte. Pues bueno, Julio Urias tal parece que ya está ahí para este 2024 con los Diablos Rojos del México, así que pues estaremos viendo, estaremos viendo a ver cómo le va a Julio Urias ahora en su regreso al béisbol nacional. Por otro lado, pues sí, mire, yo sigo sin digerir esta derrota de México dos goles por cero contra el equipo de Estados Unidos en esta final de este torneo que inventó la FIFA desde hace algunos años y que pues México nunca ha ganado. La verdad, el equipo mexicano, pues muchos hablan de que hay que renovarlo, que hay que hacer un cambio generacional, pero hay muchos factores que han ensuciado al fútbol de nuestro país, al fútbol nacional e incluso en los clubes deportivos, desde los clubes deportivos. Mire, cada vez vemos menos jóvenes debutando y digo jóvenes que son, pues como son jóvenes, como los que debutan en los grandes países, en las grandes ligas de Sudamérica, de Europa, que con 16, 17, 18 años andan debutando. Desde ahí aquí en México vamos perdiendo, aquí vamos perdiendo porque nuestros jugadores jóvenes los queremos ver de 23 años, cuando ahí pues ya van prácticamente a la mitad de su carrera, 23, 24, 25, los andan debutando. Entonces, desde ahí ya vamos mal. Estados Unidos es un equipo que tiene un largo proceso y que se prepararon ahora para este compromiso, para este… y se están preparando para este mundial. Y Estados Unidos tiene un largo proceso y ese mete muchos jóvenes, que si son buenos, que si no son buenos, mete muchos jóvenes y los cambia casi cada año. Además, hay muchos jugadores ya también de Estados Unidos que juegan en Europa y que no solamente van a calentar la banca, van, juegan y son titulares, que eso es lo más importante que hay que ver. Los jugadores de Estados Unidos en el extranjero son titulares, no van nada más ahí a la banca como pues la mayoría de los mexicanos sale y batallan por ser titulares. La mayoría están en la banca y solo algunos casos están jugando como titulares. Jaime Lozano, me atrevo a decir que se vio muy inocente, por no decir que se vio muy miedoso cuando enfrenta a este equipo de Estados Unidos porque no se le vio idea de medio campo hacia adelante. Además, teníamos dos centrales, que le digo, juegan en Europa y no son titulares, indiscutibles en sus equipos y los dos centrales la verdad que se vieron muy opacados por la delantera de los Estados Unidos. Perdón, todos los jugadores mexicanos, nadie quería la pelota, nadie la buscaba, nadie se votaba, nadie iba por ella. Todos escondidos desde un gallardo por el lado izquierdo que no pudo hacer nada porque lo tenían más preocupado los jugadores de Estados Unidos que lo atacaban. No fue ese jugador que con Monterrey se cansa de llegar mil veces al marco enemigo. Por el lado derecho, pues bueno, el Cruz Azul ha de decir que qué bueno que no trajo a Jorge Sánchez de regreso a México porque, pues bueno, Jorge Sánchez también no hizo nada. Y bueno, pues para decirles quién estaban jugando, a mi manera de ver, a pesar de que le metieron dos goles, pues Memo Chua pues sí estaba jugando porque le meten dos goles pero paró más. Tenemos a un Edson Álvarez, incansable que va, busca la bola, aprieta, pica, corre, busca, trata de dar pases y bueno, pues él solo no iba a poder hacer nada. Un Henry Martin que por más que se votaba a veces no le daban la pelota a modo y México pecó en jugar con balones aéreos, todas las bolas por arriba, todas por arriba y dices, pues si los jugadores de Estados Unidos son más grandes que tú que estás jugando arriba, juega por abajo. La verdad que México decepcionó y más Jaime Lozano porque se le vio que no está preparado para dirigir una selección mexicana, se le vio que solamente por ratitos y mientras haga lo que le conviene a la Federación Mexicana de Fútbol y mientras tenga contentos a los jugadores con que no los haga trabajar de más, pues con eso están muy a gusto. El equipo de México dio lástima, dio pena y mire yo aquí traigo el escudo de nuestra selección mexicana porque pues obviamente somos mexicanos, pero hay que decir las cosas como son. México pecó, pues de falta de querer, tener hambre de ser campeón, sabíamos que siempre se le complica a Estados Unidos, a México y lamentablemente están haciendo malas cosas, si con Panamá se batalló con Estados Unidos, pues la verdad no se puede. A ver qué va a pasar en los siguientes compromisos y le digo, hay que atreverse porque yo he visto que todos los equipos, todos tienen sus fuerzas básicas, hasta el mismo Atlético de San Luis tiene sus fuerzas básicas, tienen jugadores buenos, pero ninguno debuta a nadie. El Tigres por ahí debutaba un jovencito hace algunas semanas y pues también muy pocos se atreven a darles la oportunidad. El Cruz Azul dicen que anda jugando muy bien, pero pues está copiando los estilos de la América en cuestión de traer a muchos extranjeros, entonces pues ahí está la situación. Para ganar en México debes de traer a muchos extranjeros, a mucha gente experimentada y a los jóvenes, pues no les des una oportunidad, hay que reales sus ligas de su categoría, pero en la libre nunca van a jugar, nunca van a despuntar, nunca van a llegar. ¿Por qué? Pues porque ahí no los quieren, porque ellos no ganan títulos y eso es lo que quieren aquí en el fútbol mexicano, que se ganan en títulos, lamentablemente, pues bueno, ahí no hay ningún equipo en la actualidad. Pachuca es el único equipo que está jugando con su mayoría de jugadores mexicanos y muy chavos. Y hablando de Pachuca, bueno, había un jugador ahí que el Chiquito Sánchez, no sé, en la selección, que la verdad yo no sé quién le dijo que él es un jugador de selección mexicana. La verdad no hizo nada, se escondía, nunca tocó la pelota, no quería saber y en México nos lo venden como un gran armador, como un gran orquestador, pero ese Chiquito Sánchez la verdad que le quedó muy grande su apodo de chiquito porque está más que chiquito. La verdad ese jugador dio vergüenza ese jugador también. Y otro, pues bueno, que de nada le sirve ir a Rusia, si aquí en México no aporta a la selección mexicana nada. Luis Chávez hizo un golazo con la selección y ya quiere vivir toda su carrera de ese gol. Pues no, ese gol ya fue, ya lo pasamos, ahorita estamos para otro proceso, para otro mundial. Y estos jugadores, la verdad que si siguen jugando así, cuidándose las piernas, no poniéndole amor a la camiseta, no entregándose en la cancha, yo no sé qué vamos a hacer. Por ahí Jaime Lozano, para cerrar el comentario, por ahí Jaime Lozano intentó ya después, así como que metió a medio mundo ahí, de que órale todos los delanteros. Dejó en la banca a Quiñones, no sabemos por qué lo dejó en la banca a Quiñones. Y este, pues era para que metiera a todos, o sea, para los que se naturalizan, pues es para que jueguen. Hay que darles la oportunidad si se naturalizan y si son de selección, pues los tienes que meter. Ya ven Funes Mori no hacía nada y siempre estaba de titular. Y así son todos, el Guille Franco jugaba, era malito, pero pues jugaba. Entonces, así tenemos que ver a Quiñones, tiene que jugar y que marque diferencia también ahí, que haga la diferencia y que se sacrifique. Que si a Quiñones es una persona que su fuelle, su potencia física le da para eso y más. Pero bueno, pues Jaime Lozano metió también a Jiménez, el famoso Chaquito o como le quieran decir, Santiago Jiménez, que la verdad, pues ahí engañó al árbitro, un jugador que está rompiéndole en Europa y que venga aquí a querer engañar a los árbitros. O sea, entonces, ¿dónde está tu nivel? O sea, te exhibes tú solo y así anda pateando las bancas que quiere jugar como titular. La verdad, la selección estuvo muy mal, fue uno de sus peores juegos que yo le he visto a la selección mexicana. Y pues fue una lástima, la verdad, que Estados Unidos ya nos dio calendario también. Bien, pues ya llevamos cinco años sin poderle ganar, pero bueno, pues así las cosas con México que sigue decepcionando de cara a lo que es el mundial que va a ser en Canadá, en México y Estados Unidos. Así que bueno, pues lo más importante va a ser que vamos a poder vivir esta fiesta mundialista. Y bueno, pues por otro lado, mire, donde estamos viviendo una gran fiesta es aquí en San Luis Potosí, una fiesta deportiva en todos los aspectos, arrancó la Copa Potosí este martes. Hoy todavía se disputaron varios partidos, ahorita se están terminando los de las ocho de la noche. Y la verdad, pues bueno, hay equipos que sorprenden como Genetic, el equipo de las chicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el femenil. Y todo mundo las dio por muertas ayer que llegaron, todo mundo dijo las de la Autónoma van a ser el flan, son tres puntos seguros y hasta decían que iba a ser el primer eliminado. Y bueno, pues todos esos comentarios la verdad que se les fueron hacia otro lado, porque ayer la Autónoma le ganó a Algarritas tres goles por uno. Y bueno, pues dio un paso importante el día de hoy también. Y bueno, pues ahí está el equipo de la Autónoma que sorprendió, tuvo una buena participación, está sorprendiendo. Y así también hay varios equipos, también está el Atlético Chicago, está el Montreal, que bueno, pues están dando sorpresas. La verdad que se ven muy bien este equipo de Montreal y pues ahí están. La verdad que ahí está la Copa Potosí dando de qué hablar. Aparte de que van a dar un millón al primer lugar, pues bueno, hay muy buenos juegos. Hay muy buenos juegos los que se están viviendo en lo que es la Copa Potosí. Y bueno, pues mire, le digo ahí, se celebran ahí en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, otros partidos están en el Estadio Plan de San Luis. Y bueno, pues el Tacos Julio le ganó ayer al Potosino Fútbol Club, a este equipo de una división de segunda división aquí en San Luis Potosí, que bueno, pues le ganaron al Son de cuatro goles por cero, lo golearon. La selección huasteca pues ganó 1-0 al Galtor, que bueno, pues estaba por un lado con la selección huasteca. Por ahí estaban muchos jugadores que vienen desde Chihuahua. El Galtor, pues que es dirigido por Jorge Martínez Merino, un buen amigo a quien le mandamos saludos. Y bueno, pues su equipo perdió. También el Atlético Nacional ganó cuatro goles por tres al Cartagena. San Lorenzo Villa de Arriaga venció al Montreal dos goles por cero. O sea, la verdad que son equipos muy buenos y que traen a muchos jugadores interesantes. Cada vez están más jóvenes o cada vez nos hacemos más viejos nosotros. Pero la verdad que vemos en la cancha, pues mucha gente correlona atrás del balón. Muchos chavos que, pues aparte de buen fútbol, tienen mucha condición física. Váyase a dar una vuelta por los escenarios, va a ser de aquí hasta el domingo, es la final. Y bueno, pues déjeme le comento que por ahí va a andar Irasema por parte de Periódico El Cambio de San Luis. Va a andar captando imágenes. Pídale una foto a Irasema ahí, que les tome una foto para hacer nuestra galería de imágenes del día. Y para que usted salga aquí en Periódico El Cambio de San Luis. Aparte de lo que es la Copa Potosí, pues se sigue desarrollando el tenis en el Club Deportivo Potosino. La WTA, el Challenger, la verdad que son muy importantes estos torneos a nivel internacional. Vienen tenistas que son de lo mejor que hay, que juegan de este lado del charco, se podría decir así. Muchos que se atreven a venir aquí a San Luis Potosí, que vienen y conocen cómo es este torneo. Que es, la verdad, es el más antiguo a nivel mundial, el torneo del Challenger. Y bueno, pues el de la WTA. La verdad que las señoritas también jugando al Deporte Blanco de una manera excelente. Y bueno, pues por ahí vamos a andar en estos diversos escenarios. para que usted esté ahí al pendiente de Periódico El Cambio de San Luis. Mi estimada Irasema, ¿ya te pusiste bloqueador o no? Porque va a estar durito el sol. ¿Sí o no? Ahí hay gorras. Ahí hay gorras, así que bueno, pues ya. Ahí va a andar Irasema, van a andar nuestros amigos de Periódico El Cambio. Y bueno, pues también por último comentarle acerca de lo que pasó el domingo en la NASCAR, que fue un gran evento, el óvalo, superóvalo potosino de allá de por Emiliano Zapata Villa de Arriaga. Se vistió de colores para recibir pues a todos los, toda la NASCAR México Series. Fue un evento exitoso, la verdad que se la rifaron. Hubo una muy buena carrera. Y bueno, pues este piloto del sabor ganador de Alba, pues bueno, se llevó esta carrera de la NASCAR México, la primera del año. Y pues esperemos que el equipo del Canels, del sabor ganador, pues siga dándole satisfacción a todos los potosinos, porque eso es lo que pasa, la verdad. Todos los potosinos, muchos van a que gane Canels. Y también pues bueno, van otros, va la gente también a ver a otros pilotos, a cada quien va a su favorito. Pero bueno, pues al menos en San Luis Potosí, en esta primera fecha de la NASCAR México, se la llevó este piloto del sabor ganador de Alba. Y bueno, pues está interesante lo que se viene, en lo que es la NASCAR. Y pues también, pues ahí está, ahí estuvo mucha gente. La verdad se vio excelente, se vio excelente este superóvalo potosino. Y pues esperemos, esperemos que regrese pronto la NASCAR nuevamente este año aquí a San Luis Potosí. Amigos de Periódico El Cambio, hasta aquí llegamos con este comentario dentro del área. Síganos en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas. Compártanos, también estamos en YouTube, sigan nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues también por ahí vamos a andar en los diferentes escenarios de lo que es ahorita todo San Luis Potosí. Estamos en los eventos culturales, artísticos, estamos en las plazas, estamos también en los eventos deportivos. Y bueno, pues ahí esté al pendiente de toda la información que se está generando en esta Semana Deportivo Cultural en San Luis Potosí. Y bueno, pues gracias. Estamos dentro del área y no se pierda toda nuestra barra de programación. Rápidamente se las digo, esencia con aranza en la mañana. Ya te enteraste con Luis Ricardo. Estamos las tendencias en corto con Eric Corpus. Y también tenemos al par de dos también en este programa, que bueno, pues también ustedes lo pueden ver a través del YouTube, ¿verdad? Es donde sale. Así es, a través del YouTube para que ustedes vayan y vean este programa de par de dos con Jimena y con Adrián. Y bueno, pues hasta aquí llegamos dentro del área. Síganos, siga toda la información a través del periódico El Cambio de San Luis y sobre todo, pues de los ganadores. ¿Quién se va a llevar el millón de pesos? ¿Quién se va a llevar los no sé cuántos dólares que reparten ahí en el tenis? Y bueno, pues también hay de todo en San Luis Potosí en esta semana. Hasta luego, que tenga usted muy buena noche, pásenla bonito y que siga teniendo una excelente semana. Que Dios me lo bendiga.